Música ¡Fabi! Eh, mamá ¿Tú vayas? ¡Eso! No, sé, lo besito ¿Si? Ah, no, he dormido, pues ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Al piso, al piso! ¿Cómo se hace en el piso, Fabi? Pero para acá pues Mira Fabi, la balesca Tú también Fabi, échate, échate En el piso, en el piso, mueve la cabeza En el piso, mueve la cabeza Mueve la cabeza Eso 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 Yo quiero botar el coco Son más de tres bailarines Son más de tres bailarines Eso Eso Baila, baila, baila Eso Eso, mijo Eso Eso la balesca La otra también bailarina La trae bailarina Ta, 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 ta No, 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 no. No, 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 no.